El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Aguas Claras en la Comuna 2 de Barranca Bermeja denuncia el mal estado de una de las vías del sector y el peligro que la erosión en este sitio representa. En este momento estamos viendo un desplome causado por el daño que tienen las tuberías de aguas negras que fueron instaladas hace más de 50 años en este barrio. Este problema se viene presentando, o se ha presentado en muchas áreas del barrio y yo ya lo plantee ante el municipio, ante el plan maestro de alcantarillado desde hace muchos años pero no le han puesto cuidado a esto. Y es que causa preocupación que este alcantarillado de más de 50 años colapse. Sí, claro, porque aquí vemos que ya el hueco que se causó en base al desplome de la tubería se ha llevado la tierra por la parte de abajo y ya lleva casi un tercio de esta vía. Hay áreas donde, creo, porque hacia el lado donde uno de los primeros habitantes me dicen ellos que golpean el piso de la casa y suena vacío. Esto puede causar eso, que en algún momento, aparte de alguna vivienda, se pueda desplomar. Son varias las veces que los vecinos han advertido sobre este grave hecho. La solución es que el municipio tome cartas rápidamente, porque es que yo hace rato vengo pidiendo que por favor venga y miren esto. Aquí debían traer mañana mismo ya equipos y empezar a cortar el área e instalar tubería nueva, tubería nueva de la actual y con diámetros mayores para que haya más flujo. Pero aquí tocaría que hicieran el tramo completo. El llamado es al municipio para que a través de la Secretaría de Infraestructura intervenga cuanto antes para evitar un daño mayor.